Las vacunas que más ponemos es la vacuna de la hepatitis A, seguida la fibra amarilla y otras vacunas como tétanos y hepatitis B, que tenemos que tener puestas por vivir aquí también en España. Tenemos muchas medidas anti-mosquito, usar repelente cutáneo, tener mucho cuidado con las comidas en estos viajes, no tomar ni hielos ni agua que no sea mineral. A los inmigrantes que viajan a ver a su familia también se pasen por aquí porque hay enfermedades que ellos eran inmunes antes de irse, de venirse para España y ahora no están inmunes. Entonces para que se pongan vacunas y tener mucho cuidado con tomar pescado porque también hay una intoxicación por ciguatera, que muchos viajeros no lo saben, que es producida por tomar pescado no en mal estado sino que tiene una toxina.